11, 12, 13, 102, si estás triste llámanos No duermes por las noches, a tu ex todo te recuerda, recuerda 11, 12, 13, 102, tenemos la solución para el mal del corazón Hola, llevo cuatro semanas oído pasando mal Hola Sebastián, aquí estoy para escucharte, cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza, se fue un lunes y el jueves la vieron con otro man Eso duele cariño, pero deberías estar tranquilo, tienes que rehacer tu vida Me he intentado quemar, pero desde que se fue en mi vida, súmeme Tengo una nube encima y todo el día llueve, parece que tengo COVID porque na' me sabe Na' me duele, ¿y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos no las acabo Ciudades y lugares que quedaron bloqueados, por ella de un millón y ella por mí, ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos y soñar sin dormir Olvidaré su locura, los celos y la amargura No hay mal que cierren, no sobran y esto le llaman vivir Hola Llevo casi tres meses y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien, ¿y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no me conoces? Me he intentado quemar Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva, el tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí, ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos y soñar sin dormir Olvidaré su locura, los celos y la amargura No hay mal que cierren, no sobran y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias, no sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho, Sebastián Igualmente tú sígueme llamando, sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borró ni cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final, no hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos y soñar sin dormir Olvidaré tu locura, los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto cuando me lo pagas